Juguetes desordenados Juguetes desordenados Juguetes desordenados Hoy, cumpleaños infeliz 7.45 de la mañana El director y profesor, pero largo, recorre el colegio Sabiendo que este día, la amenaza está latente ¿Cuántas veces tengo que repetirles que no me gusta celebrar mi cumpleaños? Los tesoreros de viaje de estudios pueden dormir tranquilos Esta caja no se puede abrir ¿Quiere probar? Pero no es una fiesta sorpresa por mi cumpleaños, ¿verdad? ¿Qué tipo de juguete cree que soy? No lo sé yo Valoró su interés por mi persona Pero les pido que olviden este día para siempre Así como yo lo hice hace un tiempo atrás ¿Tres horas encerrado con Mario y ahora no quiere celebrar? No ¿No quiere destruir la piñata en mil pedazos? No Ni comer los deliciosos restos de torta del día anterior No Ni disfrazarse de princeso y que todo gire alrededor de usted No Disculpenme un segundo ¿Es idea mía o estaba un poco triste? ¡No! ¿Cómo vamos a celebrar un cumpleaños sin cumpleañero? ¡Obligándolo! No tapemos el arco iris con un dedo Pelo largo siente penita ¿Qué esperas, el este? Tú eres el de las ideas Danos una para acabar con ese desagradable llanto ¡Miau! ¡Lo tengo! La situación es muy simple Tenemos que ir al pasado para descubrir la razón de su trauma en los cumpleaños Amo esa idea Lo saqué de una película ¿Más preguntas? Les aviso que me quedan cinco segundos de atención ¿Cómo podemos viajar al pasado? En una máquina ¿Cuántas vidas tienen los gatos? Siete ¿Existe esa máquina? Sí ¿De qué película sacaste la idea? De volver al futuro, Cruz Juan Perfecto ¿Dónde está esa máquina del tiempo? En el taller de artefactos locos ¡Miau! Lo perdimos En mantención No tocar Super máquina del tiempo Muy ingenioso Esconder la máquina del tiempo Con este tonto cartel de no Tocar Y ahora ¿Cómo viajamos al pasado? ¡Con esto! Este es mi secreto Para dormir hasta tarde Y venir del medioevo al colegio ¡En pocos segundos! ¡Nana! ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Porque era un secreto! Viajes en el tiempo ¡Allá vamos! Para descubrir por qué el profesor odiaba su cumpleaños Llegaron hasta cuando Pelo Largo era un niño Hace muchos años atrás Te dije que te cuides de esa tos Eso es un catarro ¡No me contestes! Tratemos de no llamar la atención ¿Dónde está Mario? ¡Torta! ¡Oye! ¿Qué te pasa mi torta? ¡Paleta! Bueno Eso no salió como lo habían planeado Algunos añitos después ¡Ay Antonio! ¿Muyiste como viviste? Sacándote fotos Segundo intento ¿Dónde está Nana? ¡Piñata! 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 Bueno Supongo que la tercera es la vencida Hace muchos años atrás Pero no tantos como en las escenas anteriores Bueno Cuando Pelo Largo era un jovenzuelo Ustedes se entienden ¡Qué bien hueles a la luz de la luna! ¡Amada Camelia! Quería sorprenderte a tu cumpleaños ¡Pelo liso! Y lo conseguiste Es justo la señal de interés que estaba esperando ¡Ay! ¡Qué romántico! ¿Quieres casarte conmigo? ¡Momento! ¡Pelo liso! ¡Detente! ¡Vengo del futuro para evitar que sufras! ¡Camelia se va a casar con otros! ¡Mira! Ese gato tiene razón, Pelo Liso Esto no iba a funcionar ¿Pero por qué? Ahora me gustan los pelados ¡Ay no! Tranquilo Todo es por algo ¿Quién eres tú? Eh... La voz de tu conciencia Y ahora desaparezco ¡Oh! ¡Oh! Ya, 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 ya ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! No solucionamos nada Y provocamos más traumas No podemos rendirnos Nadie puede olvidar su propio cumpleaños ¡Nadie! ¡Nos asusté! Vengo del futuro para advertirles De las terribles penurias y pesadillas que sufrirán ¿Y cómo quieres que no nos asustemos? Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, todo partió cuando nací Era un día soleado Y la teleserie Corazón de Juguete Estaba solo en su quinta temporada Cuando Star-Lof descubrió que su sobrina era su padre ¡Al gran homario del futuro! Si no celebran el cumpleaños de pelo largo Sufrirán terribles consecuencias No estarás exagerando No Veanlo con sus propios ojos ¡Mario del futuro! ¿Qué consejo me darías? Sea honesto Y no comas tanta basura ¡Ay! Cuidado con la cáscara de banana ¡Qué cáscara de banana! ¡Nana! Como no causaron problemas suficientes en el pasado Los juguetes ya dejaron algunos años en el futuro Desde ahora en adelante Nadie celebrará su cumpleaños Ni su santo ¡Muajajajajaja! ¡Oh! ¡Esto no puede ser! Hay que viajar al presente de pelo largo para cambiar su pasado Para que esto no afecte a nuestro futuro ¡No, no, no y no! ¡Ya me cansé de estos tontos viajes en el tiempo! Pero, Emo ¿Qué vas a hacer? Arreglar esto de la única manera posible En el presente Y con terapia de shock ¡Pelo largo! ¡Pelo largo! Entonces, devuelta en el presente Es decir, algunos minutos antes Cuando pelo largo entró a la sala ¿Se acuerdan? Cuando Emo estaba con el soplete Tratando de abrir la caja fuerte Bueno, ahora no va a estar en la caja fuerte Y, ¡ay! Ustedes entienden ¿Cuántas veces tengo que decirles Que no me gusta celebrar mi cumpleaños? A nosotros tampoco nos gusta venir al colegio Y aquí estamos Además, hemos preparado un cumpleaños a su estilo ¡Sin nada! Bueno, ahora que ya llevamos cuatro horas sentados Sin hacer nada ¿No cree que podría intentar cosas nuevas? De repente, abrazar sus miedos Y tener un cumple de verdad Oh... Oh... De repente saludable ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Pero sabe horrible! Les puse mayo ¡Con razón! Las frutas deben consumirse lo más natural posible Amargo y refrescante Amargo y refrescante ¿Saben mis gustos saludables? Mi comida favorita y mis regalos más despreciables ¿Cómo se enteraron? ¡Un pajarito nos contó! ¡Confieso pájaro! ¡Confieso! Han demostrado que soy el profesor más predecible de este colegio No merezco celebrar nada Sabíamos que iba a decir eso ¡Que comience la terapia de choc! Una por la mamá ¡Ya pues! ¡Coma! ¡Coma! Y ahora tiene que... ¡Maravilloso! ¡Colpear la piñata! ¡Oh no! ¡Mira, ya! ¡Soy Mario! ¡Ay! ¡Soy Mario! Pida lo que quiera para que este día de caprichos y viajes en el tiempo acabe de una buena vez Oh... La verdad es que tengo un temita no resuelto con... ¡Qué fácil e invitada sorpresa! ¡Je, je, je, je! Mmm... ¡Qué bien hueles, Camellia! Te es como... ...diferente Sabía que tarde o temprano el destino nos volvería a juntar Fue por Facelook Teníamos diez plantas en común Creo que te dejaste una peladita Te ves salvaje, papi Ay, gracias Eso es lo que esperé que me dijeras todos estos años Camellia ¿Te quieres... ¡Represento a mi marido! ¡Piii! ¡Pero Camellia! ¡Este cactus no es pelado! Ahora me gustan los pelos pinchos ¿Cierto, papi? ¡Cierto, mi amor! Que nadie le diga que también es millonario ¡Cállense! Querido profesor Director Y amigo Lamentablemente fui designada para leer unas palabritas ¡Ay, tú te ofreciste! ¡Cállate, Mario! Aunque parezca que siempre está en otro lugar Y con la cabeza en otra parte ¡En la ducha! Sabemos que siempre busca lo mejor para nosotros Y nosotros para usted ¿Qué sería de nosotros sin Director Pelo Largo? ¡Nada! ¡Recreo! ¡Cárcel! ¡Guerros! ¡Libertad! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Te deseamos! ¡Gracias! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se mejoró? Gracias a mis alumnos Este es el primer cumpleaños feliz de mí ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, de pelo, no! ¡Viva! Y te sientes libre, libre de sellos Y te sientes libre, tu flor no la cortarán ellos Y uno, y dos, y un, dos, tres Lo que entró por una puerta no saldrá por la ventana Puerta abierta adorará Dentro de la educación